hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de la serie de anime future gpx cyber fórmula y bueno como todos sabemos esta serie de anime acerca de automovilismo es precisamente se ambienta precisamente en un futuro próximo precisamente el siglo del siglo 21 fue creada como sabemos fue creada y emitida a fines del siglo pasado precisamente en los años 1990 y bueno y yo ya he visto dos capítulos de esta serie pero en youtube lo he visto subtitulado lamentablemente no encontré lamentablemente no encontré no encontré no encontré capítulos doblados ni en español de españa ni en español latino así que voy a tener que conformarme con ver los capítulos en japonés y subtitulados en español y bueno de hecho de hecho como todos sabemos como yo ya le dije al principio este es un anime acerca de automovilismo y está basada precisamente en el auto en la fórmula 1 del futuro precisamente y bueno bueno como sabemos este es el auto que aparece el auto que aparece precisamente en esta serie anime bueno si vamos a las como sabemos este 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 auto precisamente está basado en el famoso tyrell p 34 de la década de 1970 de la fórmula 1 y bueno y además y además como podemos ver tiene tiene el habitáculo cubierto como sabemos los fórmula 1 de hoy en día tienen casi el habitáculo cubierto gracias al halo precisamente y bueno recordemos que antes antes del halo no estaban cubiertos ni siquiera parcialmente y bueno ahora vamos a ver a continuación la información de esta serie bueno como sabemos su creador fue ya está dirigido por mitsuo fukuda y escrito por hiro hiro yuki yoshi hoshi yama y bueno la música está compuesta por kou otani y sabe y como sabemos este de conocemos de en el estudio del estudio del estudio sunrise que es precisamente un estudio de anime creado en el año de septiembre de 1972 y domiciliado en ojikubo tokyo recordemos que hoy en día se llama banda y namco film work incorporated y bueno y además y está producido también por banda y bueno como sabemos como sabemos su su emisión su emisión duró en entre los días 15 de marzo y 20 de diciembre de 1991 y además y además bueno y además también bueno ya más tienen total 27 episodios y además tiene y dura cada uno 30 minutos y bueno 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 ahora voy a destacar a continuación voy a destacar a continuación algunos personajes algunos que me gustan precisamente de este de este anime y bueno ahora primero voy a traducir la página y bueno como sabemos hayato kasami es precisamente el protagonista de esta serie ups no lo he traducido voy a voy a traducirlo ahí sí ahí sí como sabemos hayato kasami como le acabo de decir es el protagonista de la serie como sabemos como sabemos en 2015 tiene como altura 152 centímetros y en 2022 tiene 168 centímetros y bueno y como sabemos nació el 28 de marzo 2001 y con sagri tipo hay bueno bueno como sabemos como sabemos fue ganador de la quinta competencia del décimo campeonato mundial de 2015 en el gran premio de gran bretaña y además se registró precisamente como por accidente como piloto de un equipo llamado azurada y este equipo también se llama sugo azurada y también se llama sugo gran prix y bueno y además y además obtuvo su primera victoria en una pole to win y bueno y además y además tiene una novia que más tarde voy a mencionar que es que es la tercera la tercera y única el tercer y único el tercer el tercero de los tres únicos personajes que voy a mencionar y bueno también está Osamo Zugo o sea Nike Schumacher y bueno como sabemos anteriormente fue piloto de fórmula 1 para un equipo llamado BC Link que se unió a Cyber Formula con el propósito de ocultar su verdadera identidad y bueno como sabemos ganó su carrera debut en la primera ronda en Estados Unidos se terminó segundo en la siguiente competencia en Perú lo que lo convirtió en un contendente por el campeonato pero terminó lesionado entre la tercera y cuarta competencia y se vio obligado a retirarse y cuando se dio cuenta que le queda poco tiempo para vivir como piloto regresó a CF de la quinta ronda del gran premio de Gran Bretaña desde el año 2016 y para enseñarle a Hayato los rigores de ser un piloto y bueno y pese a que solo que solo desde y pese a que solo pese a competir solo desde la quinta ronda ganó cuatro cuatro competencias de cada de cada cinco rondas y se une a los aspirantes del campeonato y bueno en la carrera final de la temporada en Japón debido a que su nervio óptico llegó al límite tuvo que conducir con los ojos cerrados durante la última parte de la competencia confiando únicamente en la guía de voz del sistema cibernético y bueno como sabemos lleva su alía lleva el nombre del legendario séptuple campeón mundial alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher que la última parte de la televisión se le representa en el equipo Benetton Fórmula que como sabemos bueno que es obviamente el equipo de Fórmula 1 Benetton el primer equipo con el que en la vida real Michael Schumacher obtiene sus dos de sus siete títulos mundiales en la Fórmula 1 y que y es el equipo precisamente de Michael Schumacher de Michael Schumacher en el momento de la emisión de este mismo anime y bueno bueno ahora voy a seguir avanzando el resto de personajes los voy a los voy a ignorar para ahorrarme un poco de tiempo y bueno ahora estoy buscando es a esta Azuka bueno ahora les voy a hablar de Azuka Sugo bueno como sabemos en el en el en el en el doblaje original o sea el japonés está doblada por Kotono Mitsui Mitsui que precisamente es la quien es precisamente la misma que le hace la voz a Usagi Tsukino en Sailor Muni bueno y es precisamente la heroína de la serie nació el 14 de marzo 1999 y su tipo de sangre es el hoy bueno su habilidad especial es cocinar según ella misma y su pasatiempo es también ir de compra no es buena cocinera aunque se aunque se asegura que que mejoró en los recientes años no es tan buena piloto y bueno como sabemos participa en calidad de propietaria adjunta en el equipo su gasurada en realidad sin embargo la mascota ella es la mascota del equipo y siempre se vista siempre se viste con traje ajustado como los de una grid girl y bueno y ella y a Jato tanto ella como a Jato Jato eso quiere decir se conocen desde la infancia porque su padre Koyiro el padre y el padre Jato Hiroyuki son mejores amigos y bueno ella es preocupada por su hermano aunque de que no se sabe desde hace mucho tiempo de que escapó de la casa de su padre hace algunos años y bueno pasó 2015 la serie de televisión con el equipo y a medida que experimentó varias cosas ella y Jato desarrollaron una relación cercana y se convirtieron amantes al final de la temporada ella apoyó la recuperación de Jato de su grave accidente a principios del 2017 a comienzos de la saga Zero y se comprometió con Jato durante su rehabilitación pero se enojó cuando se vio obligado a cumplir su promesa de retiro y bueno rompe el compromiso con Jato terminando la relación con él y se instancia temporalmente de él y del resto del equipo pero con el consejo de Mickey Craig ella empieza nuevamente a aparecer en la carrera el día antes de la carrera final de Zero Jato le pide que se comprometa nuevamente lo que ella acepta aunque se conoce el momento de su examen de ingreso y aprueba el examen de transferencia a la Universidad de Columbia después de la competencia final se va a Estados Unidos para seguir su carrera como médico al final de Sin finalmente se casa con Jato y bueno y bueno y le reitero que este anime a mí me gusta bastante de hecho solamente como yo ya le dije en principio he visto solamente dos capítulos de este anime pero pienso pero pienso ver más en algún momento de hecho todos los he visto en japonés y subtitulados en español y si es posible si tengo la chance de poder verlo podría verlo también de hecho nunca lo he visto en Netflix tampoco lo he visto tampoco lo he visto en venta en Blu-ray o DVD pero espero que aparezca en algún momento en Blu-ray o DVD o tal vez en Netflix si es que llega a aparecer y bueno y con esto finalmente doy por finalizado esta reseña adiós camifuera chao